Interbanco de Grupo Intercam Más de lo que piensas Imagen Poniendo a México en la misma sintonía Resumen en Imágenes A las 9 de la noche con 25 minutos despegó El vuelo 439 de Air France Con la secuestradora Florence Cassé Luego de haber sido liberada por una determinación En tercera instancia Porque este asunto se había ventilado ya A finales del sexenio pasado La Suprema Corte determinó que no procedía su liberación Después ayer se hizo un tongo En donde primero No, qué barbaridad, no Y después claro que sí, por qué no Y se libera a Florence Cassé Bajo El principio de que no fueron observados Sus derechos durante el juicio En un debido proceso Florence salió poco después de las 6 de la tarde Del reclusorio femenil de Tepepan Usando un chaleco antibalas Y en medio de un dispositivo de seguridad Que la llevó como una estrella del rock Directamente al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Porque yo me imagino que si lo hubieran liberado Ya está libre Pues que se salga Con sus papacitos Que pidan un taxi O a lo mejor hasta uno de sitio Y que se la lleven al aeropuerto Como cualquier turista Pero no La idea era entregarla a buen recaudo Y dejarla en el avión francés Que ya es una garantía para ella Porque a lo mejor si hubiera sido uno mexicano Hubiera sido muy violento para ella El irse en Aeroméxico por ejemplo Perdóneme si hoy digo muchas tonterías Es porque estoy muy indignado Y creo interpretar Lo que usted también está pensando Florence salió poco después de las 6 de la tarde Del reclusorio femenil Y algunas personas Cuando iba en la salida La increpaban a gritos de asesina Yo estoy seguro Que en este país Ninguno de los poderes de la república Que aquí nos gobiernan Han medido el agravio Que el pueblo de México sintió el día de ayer Fíjense lo que son las cosas Los políticos están encantados Los legisladores hablan de que el debido proceso Debió de verse ventilado siempre Y que era un asunto ¿Por qué el debido proceso surge hasta ahora? ¿Por qué no surgió hace 3 meses? ¿Por qué ahora tuvimos tanta prisa De determinar a través de la Suprema Corte? Es más, le hago a usted una pregunta ¿Usted cree que esta determinación de ayer Se pudo haber hecho hace, en noviembre? Con Felipe Calderón como presidente Yo pienso que no Y yo pienso que ninguno de los ministros de la Suprema En ese momento Hubieran estado en la facultad De haber determinado lo que ayer pudieron determinar ¿Qué sugiero? Nada Simplemente estoy hablando del calendario Y hace 3 meses Este asunto era un imposible Hoy Florence Cacés Está a punto de ser recibida Como Juana de Arco En el aeropuerto Charles de Gaulle No puedo decir más No porque no pueda Sino porque pienso que sería impropio Por mayoría de 3 votos De los ministros de la primera sala Se otorgó el amparo liso y llano A favor de la liberación inmediata y absoluta De la quejosa Luego de que la ministra ponente Olga Sánchez Cordero Cambió el sentido de su proyecto Que en la discusión había sido rechazado Por sus compañeros Que fue un primer teatro extraordinario Yo creo que la puesta en escena Estuvo maravillosa Y después retomó Lo discutido el año pasado Del ministro Arturo Saldivas Y entonces dijo Derivado de las intervenciones De mis compañeros ministros En el ámbito insisto De construir y alcanzar Una resolución en este asunto Que no deje de resolver con claridad La situación jurídica de una persona Que está privada de su libertad Retomaría mi posición original Respecto a los efectos Y propongo a esta sala Cambiar los resolutivos de mi proyecto Los cambiaron y en consecuencia Los ministros Arturo Saldívar Y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena La secundaron Posibilitando la mayoría necesaria Pese a la oposición Mire, yo no sé nada de justicia Ni de procedimiento No soy abogado Entiendo lo del debido proceso Y entiendo que aquí Se le libera No porque es inocente o culpable Sino porque No se le avisó al consulado Porque se hizo el tongo aquel De la televisión Por todo lo que usted quiera Pero Jorge Pardo Rebolledo Y José Ramón Cosío Villegas Que son Ministros de la Suprema Corte de Justicia Votaron en contra De que esta mujer De que a esta mujer Se le observaran Sus derechos de debido proceso Por encima De su culpabilidad Y si estos señores Ministros de la Suprema Corte No es mi opinión Es la opinión De José Pardo Rebolledo Y de José Ramón Cosío Villegas Son cinco En la primera instancia En la mesa Digamos de la primera instancia Si esos señores Llegaron a la determinación De que había Factores jurídicos Que yo no entiendo Para determinar Que esta mujer No fuera observada Bajo su solicitud de amparo Es porque algo saben Que a lo mejor Usted y yo no sabemos Pero que estoy seguro Que los otros tres Si saben Y no estoy haciendo Un sofisma Simplemente Estoy Admitiendo Que de los cinco Por lo menos cuatro Pudieron haber pensado Lo contrario Y haberse negado A la liberación De Florence Porque si Pardo Y Cosío Dicen que no Es porque hay argumentos Para que el no Prevalezca Y en la justicia Hay muchos factores Que se tienen Que se tienen que tomar En cuenta Y el más importante Es ejercer Una acción Que inhiba A lo que pudiera Haber sido Una violación A la ley Si hubo Violaciones De parte De la autoridad Para detenerla Con tal De detenerla Está mal Pero esa mujer Estaba peor Esa mujer Secuestró Esa mujer Torturó Esa mujer Tuvo asociaciones Delictuosas Con personas Esa mujer Portó armas Esa mujer Amenazó Esa mujer Mutiló Pero la juzgaron Mal Y hoy Está a punto De gozar De libertad Extrema Ella está libre Y seguramente Francia también A mí como francés Me daría vergüenza Recibirla ¡Vergüenza! Pero parece Que la van a recibir Como heroína Señor ministro Arturo Saldívar Lilo de la Rea Con el proyecto Modificado Señor ministro José Ramón Cosío Díaz Voto por el amparo Pero no por los efectos Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Con el proyecto Modificado Señora ministra Olga Sánchez Cordero de la Con el proyecto Modificado Señor ministro Presidente Jorge Mario Pardo Rebollero En contra del proyecto Señor ministro Presidente Le informo Que hay mayoría De tres votos En favor del Proyecto Modificado En esa virtud Queda aprobado El proyecto Modificado Por mayoría De tres votos Y en consecuencia Se concede El amparo De la justicia Federal A la quejosa Florence Marie Luis Cacique Repan En contra De la autoridad Y el acto Precisados En la propia Sentencia Y en consecuencia Se instruye A la Secretaría De acuerdos De esta primera Sala Para que Notifique Por los medios Más eficaces Y expeditos A las autoridades Correspondientes Que se ponga En inmediata Y absoluta Libertad A Florence Marie Luis Cacé Crepa Aquí tengo Comunicación Como usted Seguramente La tendrá Con el twitter De Alondra De la Parra Ya reporta A través De una fotografía El aterrizaje Ya la mujer Ya de hecho Se bajó Antes que Hablo de Florence Se bajó Antes que El resto De los pasajeros En el aeropuerto Charles de Gaulle Alondra dice Estamos bajando Del avión Yo tengo que conectar A Múnich Así que tal vez No me tocaba No me tocará Ver a Cacés Dice Alondra Y si De hecho Se hizo todo Para que Esta mujer Florence Se bajara Antes en la pista Del aeropuerto La recibieron Su madre Charlotte Y el ministro francés De asuntos exteriores Carajo Se espera Que Florence Sea trasladada Hasta un pabellón Oficial Próximo Para tener Un primer contacto Con medios De comunicación Va a acabar De rockstar Allá También el expresidente Nicolás Sarkozy Quien durante Todo su mandato De cinco años Pugnó por la Liberación De Florence Se declaró Muy muy feliz En breve A locución Al margen Del foro De Davos Al que También Asiste El expresidente Felipe Calderón Por el contrario Este Chavo Ezequiel Elizalde Una de las Víctimas De Florence Externó Su indignación Se acuerda Que ayer Hablé con él Por este fallo Que Ponderó Los derechos De una Delincuente Antes De los De una Víctima ¿Dónde quedan Nuestros derechos Como víctimas? Mi testimonio Siempre fue Claro Y desde La primera Declaración Hasta la última Declaración Siempre señalé A Florence Es como mi secuestradora Hoy sale por la puerta Grande Sale con todos Los privilegios De ley Y a secuestrar Legalmente Sabemos que en Francia Si ella salía Iba a salir Hasta con una película Nosotros quedamos Por la basura Quedamos totalmente Olvidados O sea que Todas las víctimas De secuestro No valen En este caso Nada Absolutamente Nada Estamos en un mundo Raro Este mundo Ya no lo entiendo El presidente De un país Como Francia François Hollande Se congratula De la decisión De la justicia Mexicana En la que Habían puesto Toda su confianza Aseguró Que las relaciones Yo estoy seguro Que ahora Francia y México Vamos a llevarnos Re bien Estoy seguro A mi se me hace Que pronto Va a venir François Hollande Y le vamos a hacer Una cena Y a lo mejor Hasta trae a Florence De invitada especial El hecho es que Y cuando vaya Peña Nieto Para allá Bueno Olvídese Lo van a recibir Como héroe Pero en fin El hecho es que El presidente De Francia Se congratuló De la decisión De la justicia Mexicana En la que habían puesto Toda su confianza Toda Aseguró Que las relaciones Bilaterales Atraviesan Por un gran momento Y rubricó Florence Eres Tu bienvenida A tu país La décision Que vient de prendre La cour suprême Du Mexique De libérer Florence Cassez Après 7 ans 7 ans De détention Je pense que C'est un immense Soulagement Pour elle J'ai forcément Une pensée Elle est loin Elle est encore Au Mexique Elle va nous revenir C'est aussi Un immense Bonheur Pour sa famille Pour ses parents Et je veux Saluer Toutes elle Et tous ceux Qui ont été Auprès d'eux Auprès de Florence Pendant toutes ces années Qui ont lutté A leur niveau Pour que cette décision De la cour suprême Puisse un jour Intervenir Si claro Y claro Dice Saludo esta decisión De la suprema corte De justicia De México O sea Ni siquiera mía Ni del presidente Ni de nadie De la suprema corte Que acaba de anular La condena pronunciada En contra de Florence Cassez Y de ordenar Su liberación Luego de 7 años Y 7 meses De prisión Y con ello El agravio De su familia De su mamá De su papá De sus hermanitos Uy todo el mundo Que está aquí Muy triste Y Florence Vous êtes Bienvenue Ici A votre pays Aquí eres bienvenida En tu país Y Es increíble En un comunicado La PGR Expresó Su respeto Ah no Eso si Ah no 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 Aquí hay respeto Su respeto Absoluto A la decisión De los ministros Que acataron La máxima jurídica La duda Absuelve Misma Que no absolvió Hace 3 meses Y que ahora si Y urgió A la implementación De un sistema penal Acusatorio Y la revisión exhaustiva De técnicas De investigación Legisladores Se pronunciaron A favor Y en contra Del resolutivo Mientras el senador Priista Arturo Zamora Senador De mayoría Considera Que se ha recuperado La credibilidad En las instituciones De la justicia Del país Se ha recuperado Yo no la he recuperado Señor Zamora Y toda la gente Que me está escuchando En este país Tampoco Porque usted Se abroga Algo que no le corresponde Usted no puede hablar Por México El PAN opina Que el asunto Pudo haberse resuelto Con mayor equilibrio Reparando Los derechos procesales Sin llegar A liberarla Y manifestó Su solidaridad Con las víctimas Que por cierto El señor Zamora En ningún momento Habla de las víctimas Ni lo habla Peña Nieto Ni lo habla Emilio Gamboa Ni lo habla nadie Dentro del régimen Nadie En gira de trabajo Por Durango El presidente De la república Se limitó A reiterar Su respeto Por Absoluto Por El poder judicial Esto dijo Absolutamente Respetuoso La decisión Que tenga la corte Sobre este tema Los términos Que así lo resuelve Decida El asunto Porque es una Es un tema Que está siendo Valorado Analizado Por un poder Para que tenemos Comprometido Respeto total Y una colaboración ¿Sabe usted Cuál sería Mi pesadilla En la vida Hoy Ser ministro De la Suprema Corte De Justicia De este país Me daría Vergüenza Serlo Y poner una toga Peña Nieto Emprenderá Hoy Su primera gira Internacional Por América del Sur Para participar En Chile En la cumbre De la comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños Y con la Unión Europea Y cumplirá Una visita oficial A Uruguay A invitación Del presidente José Alberto Mujica Bueno El consejo electoral Del IFE Aprobó Con un voto De diferencia 5 a 4 El proyecto De unidad De fiscalización Que exime O sea Perdona O aparta De la responsabilidad Al PRI Al partido verde Por el financiamiento Ilegal En el caso De Monex No obstante Ordenó Que los 50 millones 500 mil pesos Distribuidos En los monederos Electrónicos Para sus colaboradores De la jornada electoral Sean contabilizados En gastos De campaña Del partido Según dice El consejero Presidente Leonardo Valdés Que obviamente También tiene cara Para decir esto ¿No? La investigación Permitió establecer Un mapa De financiamiento Y fundeo De las tarjetas Involucradas Se pudo establecer El monto ejercido A través de este mecanismo Las fechas De su ejecución Y la geografía De las disposiciones Del dinero Que proporcionan Evidencia Para acreditar Que los recursos Identificados Deberán agregarse Al informe De gastos De campaña Del partido político Que contrató Ese servicio ¿Sí le entendió ¿Verdad? No, mire Leonardo Valdés Es muy claro O sea Es clarísimo Porque Ahí se da Uno cuenta Perfecto Que no hay culpa Del PRI Ni del Verde Sí se dio cuenta ¿Verdad? Sí se dio cuenta O sea ¿Usted cree Que se haya gastado Más el PRI y el Verde De los 350 y tantos Millones de pesos Que le tocaban En la campaña Presidencial? No No, yo creo que no Yo creo que Todo fueron donaciones El próximo 30 de enero El próximo 30 de enero De hecho es que no haya culpa Eso es lo importante Los representantes Del PAN Y del PRD Anunciaron que van a recurrir Ante el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Para apelar A esta determinación De manera paralela El Tribunal Electoral Confirma Que la distribución De 500 mil tarjetas De la tienda Soriana Por parte del PRI A sus militantes Tampoco violó la ley Al ratificar La decisión Del Consejo General Del IFE Que consideró Infundados Los agravios Esgrimidos por el PRD Que acusaban al PRI De utilizar estas tarjetas Para comprar Y para coaccionar El voto Esto Pues no es cierto Según Aquí Se determina Por parte Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Una cosa igualita A la Suprema Corte Autoridades de México Y de Estados Unidos Realizaron un simulacro Del operativo Frontera Segura Para evaluar La capacidad De respuesta De organismos Participantes Bajo el supuesto De la huida De dos delincuentes Hacia territorio Estadounidense En el ejercicio Fueron abatidos Los sospechosos Lo que comprobó La efectividad De las agencias Involucradas Participaron La Border Patrol La Oficina de Aduanas El FBI Seguridad Nacional Por parte de Estados Unidos Y por nuestro país La Policía Federal El CISEN El Instituto de Migración Y la Fiscalía General De la Zona Norte De Chihuahua En Guerrero Efectivos del Ejército Armada Y Policía Federal Así como Corporaciones locales Asumieron el control De la seguridad Y los retenes En tres municipios De Costa Chica Tecuanapa Ayutla De Los Libres Y San Marcos Donde habían surgido Ya grupos De Autodefensa Civil Fíjense que La sociedad Luego se organiza Para Para hacerse justicia Porque no creen Las autoridades Los habitantes Exigen la permanencia De los cuerpos De seguridad Para no tener Que volver a tomar La vigilancia En sus manos Mientras que Esta autoridad De buenos resultados Seis cadáveres Dentro de bolsas De plástico Fueron hallados Dentro De una camioneta Estacionada En calles De la localidad Del Carmen Totoltepec A unos 300 metros Del paseo Toyocan En Toluca Estos cadáveres Estaban acompañados Con un mensaje De la familia Michoacana Las autoridades Del Estado de México Presentaron A 11 presuntos Integrantes De la familia Michoacana Que estarían Implicados En este caso Y a quienes Se relaciona también Con las ejecuciones Ocurridas En los últimos días En especial En la zona De Sinacantepec Entre los detenidos Está el líder De la plaza Víctor Hugo Jaramillo Alias el M2 Elementos De la armada Encontraron Los cuerpos De 5 De 6 Tripulantes Del barco San Andrés Que zozobró Tras hacerse A la mar La semana pasada Los marinos Fallecidos Fueron hallados Cerca De los restos De la embarcación En las inmediaciones De la isla María Magdalena Del archipiélago De las Marías En Puebla El secretario general Del gobierno Fernando Manzanilla Confirmó Que sancionarán Conforme a la ley Sin especificar A los dos jóvenes Que se reportaron Extraviados En el Ixtaxihuatl A Ángelo Romero Y a Daristo Miguel Cervantes Lo que generó Una movilización De cuerpos de rescate El pasado fin de semana Los jóvenes Andaban de paseo En Cholula Como ayer Ya le informé El director De la Comisión Nacional del Agua David Korenfeld Oiga usted Este nombre Y el jefe De gobierno Capitalino Miguel Mancera Confirmaron Que el acuífero Encontrado A 1800 metros De profundidad En Ixtapalapa Tiene agua De muy buena calidad Que en aproximadamente Mes y medio Comenzará a ser distribuida La explotación De este pozo No generará Hundimientos Y ya se prevé La perforación De otros dos Pozos Exploratorios Lo más importante Es que El extraer agua A esta profundidad Hace que no se genere Hundimiento Por eso La gran importancia De poder explorar A esta profundidad Porque no generar Hundimiento Estaríamos protegiendo La posibilidad Del acuífero Y también No recargando El acuífero De arriba Que tiene un nivel De sobreexplotación Importante Muy importante La noticia Para la ciudad Digamos que Es un hallazgo De oro líquido Es lo que estaríamos Pensando Encontrar Esta fuente Esta fuente Que ustedes Han podido observar De manera Directa En el ámbito Internacional Un juez De Rhode Island Ordenó Desclasificar Documentos De la congregación Católica De los Legionarios De Cristo Para conocer Su relación Con adinerados Mecenas Pero La orden Religiosa Actuó Inmediatamente Para tratar De bloquear El fallo Los documentos Forman parte De una demanda Legal presentada Por una mujer Que impugnó El testamento De una tía Que heredó A los legionarios 60 millones De dólares 6 por 3 18 Son 780 Millones De pesos La organización Católica Presentó Un recurso Para impedir La desclasificación De sus archivos Argumentando Que la información Podría influir A los posibles Integrantes Del jurado Aprueba El Parlamento De Cataluña La declaración De soberanía Que considera A esa comunidad Autónoma Como sujeto Político Y jurídico Y le permite Consolidar su derecho A decidir Su propio futuro Con 85 votos A favor La mayoría De nacionalistas Catalanes Independentistas 41 en contra Principalmente De los socialistas Y del conservador Partido Popular Fue aprobada La declaración Para realizar Una consulta Popular Sobre la Autodeterminación De esta región Al noreste De España Hay partidos Más conservadores Dentro de Cataluña Quieren mediar En esta situación Y decir Que pudieran Seguir Matizando Esta idea Y seguir Dialogando Con el gobierno De España La Cámara De Representantes De los Estados Unidos Controlada Por la oposición Republicana Aprobó Una extensión De tres meses Del techo De deuda Y exigió Al gobierno Federal Un plan Presupuestario Con recortes De gasto Y recortes De largo plazo Con 285 votos Durante su participación En el foro De Davos La directora Gerente Del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde Exhortó A Estados Unidos A evitar Errores Políticos Que puedan Perjudicar Su economía La ex ministra Francesa De finanzas Subrayó Que sería Grave Para la economía Estadounidense Que sus fuerzas Políticas No se pongan De acuerdo Sobre El presupuesto O bien Sobre La deuda Legisladores De republicanos En el congreso De Arizona Presentaron Una iniciativa Para impedir En el estado La aplicación De leyes Federales Sobre el control De armas Propuestas Por el presidente Barack Obama El proyecto HB 22 91 Busca dejar En calidad De no aplicables O exigibles Dentro de las fronteras De Arizona Las nuevas leyes Federales Para el control De las armas De ser aprobada La medida Extendería A Arizona Exentaría Perdón A Arizona De cualquier Nueva restricción Federal Sobre armas De fuego Semi Automáticas Y cargadores Además de las nuevas Reglas del registro De propietarios La secretaria De estado Norteamericana Hillary Clinton Admite su responsabilidad En las deficiencias De seguridad Y previsión En el ataque Al consulado De Estados Unidos En Benghazi En Libia Que le costaron la vida A su embajador Y otros tres funcionarios Al testificar Ante el comité De relaciones exteriores En el senado Clinton En marco El atentado El atentado Ocurrido El año pasado En una creciente Inestabilidad En el norte De África Organismos De inteligencia De Venezuela Descubrieron Planes De algunos sectores De la ultraderecha Interna E internacional Para atentar Contra el vicepresidente Nicolás Maduro Y en contra Del presidente De la asamblea nacional Diosdado Cabello Según dice El ministro Del interior De justicia Néstor Reverol Indica Que todos los cuerpos De seguridad Del estado venezolano Están activados Y han tomado Las previsiones Necesarias Para resguardar La vida de Maduro Y de Cabello El ministro Se abstuvo A dar a conocer Mayores detalles Para no entorpecer Las investigaciones En tanto El vicepresidente De Venezuela Nicolás Maduro Llegó anoche A La Habana Para visitar Al presidente Chávez Quien convalece Dice En la isla Desde diciembre Antes de salir De Caracas Maduro aseguró Que Chávez Ha logrado Remontar la cuesta De un postoperatorio Muy duro y difícil Y aseguró Que va transitando En el camino Para una nueva etapa De recuperación Estados Unidos Incluirá a mujeres En unidades de combate Poniendo fin A sus políticas De exclusión Después de más De una década De guerra En este tema El secretario De la defensa Leon Panetta Tiene previsto Hacer el anuncio Este jueves Y notificar al Congreso El cambio Que es recomendado Por el Estado Mayor Conjunto Anula Un fallo De 1994 Que prohibía Que las mujeres Pudieran ser asignadas A unidades de combate Especialmente En las de infantería Y de caballería Las mujeres Representan El 15% De los efectivos Que hay Hoy En el ejército De los Estados Unidos De los efectivos De los efectivos De los efectivos ¡Gracias!